Con nosotros Jairo Lalaleo, él es abogado de Fernando Valda, en este caso polémico, el caso Valda. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. ¿En qué instancia está en este momento el proceso? Buenos días, licenciado, buenos días a los televidentes. Pues bien, solo resta esperar el pronunciamiento de la doctora Camacho en cuanto a si llama a juicio Rafael Correa o en su defecto le va a otorgar el sobreseguimiento. Entonces, estamos esperando que en los próximos días señale día y hora para acudir a escuchar el pronunciamiento de la doctora Camacho. Ahora, ¿por qué es importante para ustedes y por qué insisten en la vinculación, que se llame a juicio, sobre todo al expresidente de la República? No es con el afán de insistir, es con el afán de establecer justicia en nuestro país. Entonces, durante todo este proceso de investigación se hallaron elementos probatorios contundentes que demostraron hasta la saciedad la participación como autor del expresidente Rafael Correa. Las pruebas que hemos descubierto, la cooperación que nos brindaron Raúl Chica y Sacomodiana Falcón han demostrado elementos más que sólidos para que se haya llamado a juicio el expresidente. Por ejemplo, ¿qué pruebas? Porque también eso es lo que ha cuestionado la defensa del expresidente en el sentido de que no habrían elementos convincentes para... o pruebas, las pruebas necesarias como para vincularlo. ¿Cuáles son, diríamos, las pruebas más importantes que ustedes tienen? A ver, en la cooperación eficaz que nos proporcionó Raúl Chica y Seriana Falcón se habló de que se les había garantizado protección institucional, protección política y apoyo económico. ¿Cómo se determina eso? A través del tiempo. ¿Cómo se brindó el apoyo político a estos dos policías? Durante... esto sucedió en el 2012, el secuestro de Fernando. En los cinco años posteriores, jamás hubo ni siquiera un tipo de sanción administrativa a estos policías. Se los blindó políticamente. El apoyo institucional vino dado de qué forma? Con el apoyo de Galo Chiriboga, fiscal correísta, en la cual se pudo evidenciar en el proceso que a puño y letra del mismo Galo Chiriboga, cuando le solicitaron las asistencias penales internacionales a favor de Fernando Valda, él escribió que de esas asistencias penales, él jamás las firmaría. Obviamente, rezagando y violentando los derechos humanos de Fernando Valda. Este es el apoyo institucional. El apoyo económico. Todos los gastos a los que recurrieron para poder llevar a cabo este acto delictivo en Colombia, contratando sicarios, pagando hoteles cinco estrellas, pagándoles ropa de lujo, comprando celulares de última gama, todo esto se vino a dar en un solo contexto. El apoyo que tuvieron estos policías, ¿por parte de quién? No iban a hacerlo a moto propio, jamás iba a suceder eso. Era con el apoyo de quién? Del presidente Rafael Correa. Y de todos estos, y sobre todo de estas últimas instancias, ¿hay evidencias? ¿Hay documentos? Por supuesto. Raúl Chica y Cidiana Falcón ya preveían esto. Porque acá, puertas adentro, estaban blindados. Pero no contaban que la justicia colombiana estaba actuando de forma autónoma. Cuando ya se dieron cuenta que en Colombia las investigaciones estaban ya realmente en un punto muy álgido, empezaron a buscar y ahí a presionar a las autoridades, a quienes le metieron en este problema. Entonces, de una u otra manera, como se creían intocables, entonces Raúl Chica y Cidiana Falcón empezaron a grabar las conversaciones con estos funcionarios. Anviarles carta, anticipándoles que si no se les daba apoyo en Colombia, tarde o temprano, las consecuencias jurídicas para el presidente iban a ser funestas. Como lo estamos viendo ahora. Ahora, ustedes insisten en que el expresidente Correa sería autor, entiendo que autor intelectual, de esta situación. Pero han logrado determinar cuáles fueron las motivaciones que habría tenido el expresidente para realizar todo esto. A ver, se evidenció durante 10 años el hecho de que a todo opositor político, a todo aquel que denunciaba las hazañas del Correato, era perseguido. Recordemos el caso del señor Quinto Pazmiño y su esposa. Recordemos el caso de Cleber Jiménez, de Villavicencio. Recordemos el caso Valda, que ponían en el tapete, sobre el tapete, todos los actos delictivos, todos los actos de corrupción que se perpetraban desde Carondelet. Entonces, en el caso específico de Fernando Valda, él empezó a denunciar desde Colombia el famoso caso Mameluco, respecto a un tema de índole sexual que se llevó a cabo en Carondelet. Eso, al parecer, fue lo que disgustó al ex primer mandatario y, obviamente, él dispuso que a Fernando Valda se lo traiga acá a como dé lugar. Y, si fuese necesario, incluso violentando territorio extranjero. Ahora, dentro del proceso se han dado una serie de circunstancias, como, por ejemplo, la visita de la asambleísta Sofía Espín a una de las imputadas en este caso. ¿Qué refleja esto? Refleja la desesperación que tiene Correa y su grupo de correístas, puesto que ya hemos escuchado a la misma viceministra de Justicia, que ha dado referencia, que ella jamás cumplió el orden con el que se debe una persona ingresar a un centro de detención para las visitas. El hecho de que a nosotros nos digan, previo a instalarse en la audiencia, que la señorita Diana Falcón fue visitada de última hora por una asambleísta y por una abogada del estudio jurídico del doctor Ochoa, para prender el ventilador e irse contra el fiscal a decir que se retraiga en lo dicho. ¿Que lo dicho fue producto de qué? De algún tipo de coerción por parte del fiscal. ¿Eso se comprobó? Eso nos dijo Diana Falcón. Eso lo ha dicho el abogado Diego Chimbo. Pero entonces no podemos poner aquí en tela de duda, pues. O sea, porque es asambleísta, entonces hay que creerle. Ah, no, ¿y por qué es procesada? Entonces tenemos que descalificarla. No es así. Entonces, imagínese, ofrecerle a una testigo protegida, que se le va a dar asilo en Bélgica, o que por ahí va a tener algún tipo de ayuda de la ONU, es realmente inexplicable. Ahora, ¿qué es lo que espera a estas alturas la defensa de Fernando Balda? Lo que hemos esperado los ecuatorianos durante 10 años, que se haga justicia, que brille la justicia con luz propia. Nosotros tenemos plena convicción de que la doctora Daniela Camacho actuará apegada a la Constitución, al debido proceso, y en especial a que un pueblo que estuvo durante 10 años gobernado con un tirano, se haga por fin justicia. ¿Por qué se ha postergado la decisión de la jueza? ¿Estas instancias y estos tiempos son normales dentro de un proceso? ¿O ha habido aquí una especie de, diríamos, de dilatoria al tema? Bueno, para la instalación de esta audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, se dilató un poquito, ¿no? Pero esto por parte de los defensores de Correa, recordarán que pidieron una recusación, en el transcurso de la recusación declinaron de ese pedido, entonces ellos de alguna manera han venido pidiendo oxígeno. Pero, ¿con qué finalidad? La justicia, no la sabemos, pero estos son los términos y los tiempos justos, está actuando, está actuando la justicia debidamente, para mí, para mi modo de ver, está actuando equilibradamente. Ahora, en la postre, o a la postre y en la práctica, la vinculación del expresidente en este proceso, ¿de verdad generará o determinará que se haga justicia en este caso? Porque el expresidente está en Bélgica. Bueno, tiene que sentarse un precedente, ¿no? O sea, tendrá que sentarse un precedente. Y ese precedente es hoy. No puede esperar más la ciudadanía. Hoy tiene que sentarse ese precedente, para que les quede claro a los gobernantes a futuro, que esto no es una hacienda. Que aquí deben respetarse los derechos humanos del opositor político, de quien piense distinto, del que opine distinto a mí. Esto tiene que sentarse un precedente. Y doctora Camacho, el pueblo ecuatoriano, espera de usted que sea llamado a juicio Rafael Correa Delgado. Gracias, Jairo Lalaleo, abogado de Fernando Valda.